Cuando yo muera, enterradme en una tumba allá arriba, sobre un cerro que domine toda mi Ucrania querida. Que inmensos campos se vean, y al Nieper con sus colinas, que se le vea y se le oiga, como ruge y como grita. Cuando el Nieper desde Ucrania, al mar azul lleve en clamor, de todos sus enemigos, la sangre. Entonces yo dejaré campos y montes, y he de volar hasta Dios para rezar. Y antes de eso, a Dios no lo conozco yo. Y después de sepultarme, alzaos, romped las cadenas, rociad con sangre enemiga la libertad que es tan vuestra. Y a mí, en la familia nueva, no me olvidéis, acordaos con palabras dulces, buenas.